...de Axel. Entonces, estaba Axel y un maracucho, amigo de nosotros, en la puerta de un edificio, y domingo estaba en el cuarto piso viéndolos así. Y abajo Axel y otro, sí chico, ¿qué haces por aquí? Sí, bueno, yo estoy trabajando en Alor Stv, tú sabes, con los chismes, me llaman los chismes buenísimos. Y tú no, yo por aquí que vine para la finca de un tío, mira, me conseguí de todo, manzanas, cámbures, ¿cómo será que me trajo un racimo de plátano de este tamaño? Así, y cada plátano era así, mira. Y domingo que está viendo arriba, mira, ¿y dónde conseguiste ese enano? ¡Se debe ser Capricornio! El caso es que esta pastillita azul que revoluciona el mundo de los que no están ya tan activos en esa salud, que no están tan activos en esa cuestión, pues, del amor, cuando no existía, pues, se utilizaban muchas otras cosas, muchos subterrefugios. Y entonces, llega un niñito y está en la sala de su casa con una manzana, y la manzana tiene un huequito por donde salió un gusanito. Y él está con el gusanito en la mano tratando de meterlo en el huequito de la manzana, y el gusanito sale. Te voy a meter, chico, quédate quieto, pues. Y pasa el abuelo y lo ve. Mira, si me pelle el gusanito en el huequito de la manzana, te voy a dar 500 bolívares. Y se va, abuelo, va, abuelo. Y empieza a buscar por toda la casa de un gabinete, encuentra un spray. ¿Qué es esto? No tiene etiqueta, chico. Y ahí se lo echa el gusanito. Y el gusanito tieso. Y lo agarró y... Ahí mismo lo metió. Muy bien, muchachos, está ahí pensando, nos vemos mañana. La mañana en el desayuno baja el abuelo a desayunar, está el niñito ahí. Y le dice, aquí están los mil bolívares que te prometí. Abuelo, vos me dijiste que eran 500. Los otros 500 te los manda la abuela por el dato del spray.